...liberarlos. Si son agresivos, violentos, creo que no. Deben liberarlos los que tienen penas menores, no tanto, ¿no? Si uno tiene que cumplir una pandemia y quedarse en tu casa, y bueno, vos estás preso, te tendrás que quedar donde estés. En el día de la fecha es resultado librar orden de allanamiento. Iguazú, al 500, pleno barrio de Parque Patricios. A este complejo de viviendas mandaron a un hombre de origen peruano que estaba detenido, preso, por violencia de género y robo. Todavía le quedaban varios meses de prisión. A las pocas horas de estar en este departamento, terminó golpeando salvajemente a una mujer y a sus pequeños chicos. Está nuevamente detenido en una dependencia local, pero no es el único caso de detenidos que están en prisión domiciliaria en esta zona. Parque Patricios, este barrio está conmocionado por todo esto. Lo que está pasando está mal, porque le faltaba seis meses para que salga de libertad y que salga y que haga eso. Está re mal. Si no fueran sus sobrinos, podía ser cualquiera que pase del barrio, cualquier chico, cualquier chica, señora, cualquiera. Liberan a gente que no tienen que liberar y hace esta situación, que es lo que está pasando con este señor y con varios señores más. Y ayer, el día 28, fue a las 4 de la mañana unos griteríos horribles. No sabíamos qué era y ahora nos enteramos que es esta situación, que habían soltado a un preso y según la noticia veo que ha querido matar a su sobrino, creo algo así. Da bronca, porque en realidad no sabés qué puede llegar a pasar, ¿entendés? Vos podés ese reloj y vos no sabés qué te puede pasar. Andás así y despertás o no despertás, más que nada. Hasta a mí me acabo, porque mi sobrina puede estar jugando acá y yo qué sé si viene el chabón y viene y me la quiere violar a mi sobrina. Mientras estábamos cubriendo esta noticia, una chica que viajaba en colectivo fue arrebatada, le robaron el celular. El delincuente se metió adentro del complejo. Un policía que estaba de custodia en la zona lo empezó a perseguir. El delincuente al verse rodeado tiró el celular, pero pudo escapar. ¿Qué te pasó? Perdóname, ¿te acaban de robar? Sí. ¿Te robaron el celular? ¿Celular de vida. ¿Cuándo estabas subiendo al colectivo? No, cuando estaba ahí sentado. ¿Te lo arrebató de la ventanilla? ¿Dicen que vive acá? No sé, no tengo la menor idea porque no... Hubo un robo recién. Sí, un robo, sí. Siempre pasa así, siempre pasa acá. Acá se mandan por acá y escapan de la pared colectivo, se mandan por acá y salen al otro lado. Y siempre hacen lo mismo. Están demostrando que es un viva la joda. Hacen lo que quieras y, total, te liberan porque hay una pandemia. En el resto del mundo no liberaron a los presos. Si supuestamente tenemos que estar encerrados, los presos también estarían cuidados si estarían encerrados. Aparte, es como decirle, seguí linkeando, seguí haciendo lo tuyo, que está todo bien. Si, total, te vamos a liberar. Este es uno de los casos, pero como decía María al comienzo del programa, vamos a mostrarte varios. Los más escandalosos y siguen ocurriendo. Todos los días hay uno nuevo. Ayer hubo uno que se volvió emblemático. ¿Por qué? Porque 24 horas después de ser liberado, este hombre estaba robando. Lo encontraron y le dijo a la policía, métanme preso, no me importa porque, total, vuelvo a salir por el coronavirus. Así es, Diego, Federico Benvenuto se llama. Lo escarcelaron el martes del penal de Marcos Paz. Hubo mucha polémica alrededor de él porque los jueces salieron a defenderse diciendo no lo liberamos por el coronavirus, lo liberamos porque tiene problemas de adicciones, tiene problemas mentales. Y de reincidencia, evidentemente, también. ¿Cuál es el tema con este hombre? Primero, lo liberaron y se hicieron cargo en el mismo acta de liberación de que lo dejaban en situación de calle, que lo estaban liberando y que no tenía domicilio fijado. Este hombre tiene en su haber 15 causas por robo. En 2019 fue la última cuando ingresó a Marcos Paz, también por una tentativa de robo. ¿Qué va a pasar con él? El 28 de abril, como les decía, le dan la domiciliaria. En el medio, con el juez que estaba llevando adelante su investigación, ¿qué hizo? Le tiró una silla por la cabeza. Por suerte, no le pegó en una audiencia que se realizó el año pasado. Le gritó al juez, vos sos un gato. O sea, no hay ninguna actitud que haya tenido, ni ahora ni antes, que demuestre que es una persona capaz de resocializarse en este momento, por lo menos. Te sumo algo más, digo, tiene 5 condenas por robo. 15 causas abiertas y 5 condenas. Son todas menores por delitos pequeños, por hurtos, por arrebatos, por robos de poca monta. Vamos a ver la audiencia otra vez, ¿te parece? Por supuesto, mirá. A ver, ¿cómo fue? Escúchenme lo que le digo y contéstenme lo que le pregunto. Le digo, si le hago sacar las esposas, usted ve que se va a quedar quieto en su asiento. Y si me lo digo... Señor, contéste lo que le pregunto. Voy a... Esta persona no puede estar en la calle, Roló. El 28 de abril te contradijeron, María, porque le dieron la libertad. Saben que no tiene domicilio. Se dijo en la resolución que tenía que hacerse cargo a algún juzgado civil para ver si necesitaba un tratamiento. Nadie se lo dio y lo encontró ayer la policía, haciendo que robando. Robó, arrebató a una persona en la calle y también, por lo que se sabe, asaltó una heladería en Caballito, en la avenida Rivadavia. Estamos ahí, estamos en vivo. Está Javier Lozano en la heladería que fue asaltada. Javier, te escuchamos. María, buenas noches. Estamos en pleno corazón de Caballito, avenida Rivadavia, 4.500, justo en el cruce con la avenida La Plata. Y como contaba Rolando, este joven de 36 años, que había salido el martes 28 liberado del penal de Marcos Paz, vino hasta esta heladería, como ustedes ven, que está trabajando, bueno, puertas cerradas, con delivery principalmente. De las conocidas. Una cadena. Y en pocos minutos se llevó la recaudación. Vamos a escuchar el testimonio del personal de seguridad de los momentos vividos. Parece que hubo un robo rápido, y el tipo se fue para el mismo lado, que se van siempre cuando pasan estas cosas. Llegan hasta la esquina y doblan para el lado de la vía, que está el túnel de Yatay. Y ahí creo que fueron unos, estos guardia urbano, policía de la ciudad que lo agarraron. Lo que tenemos entendido es que este masculino salió hace 24 horas de estar en libertad. Tengo entendido que estaba purgando una condena por robo. Y a través de lo que se decretó del gobierno, el tema del COVID fue dado en libertad. La verdad que sabemos que debe ser un foco de contagio, pero por otra parte, que ponés en el lugar de la víctima, y que al tipo lo manden a vivir a 20 metros de donde vive la nenita, o a los guaras del pibe que violó hace dos años, es medio raro. Él dice que no le importaba que lo llevaran detenido, que al otro día iba a volver a salir. Yo le digo con una soberbia como que no le importaba si lo detenían o no, porque como que la tiene clara que mañana lo liberan de vuelta. No se puede tener esa contemplación. Me parece que al virus nos estamos arriesgando todos. Lo que decía, en situación de calle, él estaba viviendo en situación de calle. Entonces acá de la cárcel, que no hay contagios y lo mandás a la calle, que hay 100 todos los días, por lo menos en Capital dicen que hay 100 o por ahí todos los días. ¿Cuál es la seguridad que le das? Al tipo y a la víctima.